Más de 150 doctores pertenecientes a 18 colegios e instituciones médicas del estado de Veracruz se reunieron para mostrar su apoyo a dos pediatras acusados por presunta negligencia tras la muerte de un menor que fue atendido en un hospital privado del municipio de Boca del Río en el año 2014. Un caso de un niño con ciertos antecedentes de malformaciones congénitas que llegó muy grave al hospital Millennium aquí de Boca del Río los familiares deciden en forma voluntaria a pesar de las recomendaciones de la gravedad que tenía trasladarlo al hospital general es internado atendido ahí en terapia intensiva y creo que fallece un día posterior al internamiento, al traslado al hospital general. Ante estos hechos los médicos fueron detenidos, sin embargo lograron salir meses después bajo fianza y aunque el proceso aún continúa, los manifestantes desaprueban el trato que han recibido los inculpados ya que aseguran que se han violentado sus derechos. ¿Están en contra de cómo se ha llevado el caso? Totalmente de acuerdo, sobre todo con las maneras tan arbitrarias y nefastas con que se tomaron las cosas a dos profesionales muy calificados con mucha ética que hicieron su trabajo y está comprobado. Los pediatras involucrados lamentaron la forma en la que se está llevando el caso por lo que piden que se actúe en apego a la ley. Es que esto fue un atropello, una injusticia y pues bueno, la repugnante difamación que nos dieron no tiene nombre. Nosotros actuamos de buena fe. Nuestros compañeros médicos se han encargado de apoyarnos en ese aspecto porque pues no es posible que se difame de esta manera a unas personas que lo único que hacen es ayudar a los niños de aquí de Veracruz. En forma de protesta y en apoyo a sus compañeros, los doctores caminaron de manera pacífica hacia las instalaciones la delegación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para pedir que se analice con detenimiento el caso, ya que de lo contrario realizará una manifestación a nivel nacional para exigir que sean escuchados. Javier Madrigal, Más Noticias.